Hola, soy Pepe Álvarez, piloto de Rallys y líder de la Copa de Icesandero y hoy me vais a conocer un poco mejor por los que hay de mi ciudad Bueno, pues yo empecé en el mundo del karting gracias a mi abuelo conseguí empezar a rodar en el circuito de Asturias y después poco a poco me fueron gustando los Rallys me compré un coche y en cuanto cumplí la edad me fui a correr una subida a Galicia y después ya alquilamos el Dacia para el Princesa el año pasado y nos metimos en el Nacional este año Sí, bueno, todo empezó con mi abuelo que siempre fue organizador del Príncipe y después consiguió a mi padre y pues bueno, ahora estoy aquí Bueno, pues empezamos dentro de la Copa Dacia porque es una de las fórmulas de promoción más económicas dentro del campeonato y bueno, sin duda es la única manera de correr y recuperar dinero Sí, bueno, lo de mi abuelo de organizador del Príncipe no me tocó pero bueno, mi padre sí que lo vi correr durante muchos años y bueno, son recuerdos bonitos Sí, pues pensaba que qué bonito era que corriera y a mí me gustaba, le hacía la asistencia y bueno, pues poco a poco me fui metiendo yo también Bueno, pues la Morena fue un Rally que empezó complicado, con agua y bastante sucio Gracias a la mala suerte de que tuvo Barredo, pues pudimos alcanzar la victoria y fue una pasada para nosotros El primer Rally que salimos de casa y poder ganarlo fue demasiado y sí, pues nos vamos a Orense con la intención de acabar y bueno, conseguimos otra vez la victoria y la verdad es que estamos muy, muy contentos Mi copiloto, Desiria García, pues lleva conmigo las dos carreras que llevamos dentro del Nacional y bueno, la verdad que a ella le gusta mucho y desde el principio que decidimos hacer el Nacional quiso estar ella a mi lado y bueno, la verdad que lo está haciendo muy bien disfrutamos mucho dentro del coche aunque bueno, los dos al no tener mucha experiencia pues nos cuesta en alguna situación pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo bien Bueno, el Dacia Sandero es un vehículo de una forma de promoción y es un vehículo casi de serie solamente un 200 centímetros cúbicos con 75 caballos lo cual no tiene mucho rendimiento pero bueno, nos vamos defendiendo con él y la intención de correr con este coche es aprender y correr el campeonato Bueno, el objetivo para esta temporada es más que nada aprender es la primera vez que salimos al Nacional aunque bueno, los dos buenos resultados en las dos primeras pruebas creemos que podemos estar arriba y vamos a intentar luchar por estar lo más arriba posible de la Copa Si todo se da bien en esa temporada sin duda el objetivo siguiente sería saltar a la Copa Suzuki y poco a poco ir abriéndonos camino en el Nacional y aspirando a coches mayores aunque sin duda el sueño que tengo por cumplir es llegar a ser piloto oficial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.